Se está trabajando con el Programa Nacional de Municipios y Comunidades Saludables en la localidad, somos parte de este proyecto, de este programa donde estamos caminos a responsables y venimos trabajando con las escuelas y con la comunidad en general con respecto a la alimentación saludable. Se está trabajando con las escuelas primarias y secundarias con los kioscos saludables y las escuelas que no tienen kioscos saludables se está orientando a las cooperadoras para que puedan promocionar productos saludables en la compra de los chicos en las escuelas. Con respecto a esto de municipios saludables, se está trabajando con adultos mayores también en los días que ellos tienen actividades en una orientación a hábitos más saludables de los que uno habitualmente tiene, mejorar la calidad de los alimentos o la compra de los alimentos y se está trabajando en el CCI en los turnos mañana y tarde con respecto a los refrigerios como los chicos pueden empezar a acompañar a los padres o a la compra de las cosas que ellos suelen ir a los kioscos para que sea mucho más saludable su alimentación evitar los azúcares en exceso, mejorar la elaboración de los alimentos de la casa y en el CCI, bueno, se hizo una experiencia muy linda que se viene trabajando ya hace dos o tres meses en realidad desde marzo se viene trabajando en el CCI para que primero se capacitó a quienes brindan, elaboran el alimento para los chicos y ahora se está trabajando en tallercitos para los niños primero se empezó en talleres para los niños más chiquitos donde ellos pueden tocar y palpar lo que van a comer bueno, estamos haciendo un taller de cocina, pan de colores la idea era que venimos trabajando los alimentos con los chicos y bueno, la idea de hacer un taller de cocina con un alimento que ellos comen y conocen que es el pan y poder en el pan incluir verduras agregamos calabaza, agregamos remolacha, acelga que tienen color, que son diferentes a lo que comen habitualmente pero que le aportan nutrientes que el pan solo no lo tiene vitaminas, minerales y que los chicos vayan probando distintos alimentos se viene trabajando todavía en proyectos para nosotros poder juntando información para poder ser municipio responsable y la elaboración de un proyecto con respecto a los proyectos que se presentaron al Ministerio de Salud de la Nación dentro del programa se presentó la Sala de Situación de Salud Local que junto a la doctora Piede Casas y otras áreas municipales se está elaborando todo lo que es estadístico dentro del municipio para saber cuál es la situación de salud que más nos preocupa tenemos muchas situaciones de salud que preocupan pero hay una puntualmente que se está evaluando en cuanto a estadísticas, porcentajes, consultas en el hospital situaciones en que intervienen distintas áreas municipales o distintos miembros de la sociedad una vez que podemos elaborar y sacar la problemática específica que tenemos en la localidad se presenta un proyecto la próxima semana estamos viajando está una capacitación con la doctora Piede Casas donde vamos a poder extractar realmente cuál es la problemática dentro de todas las estadísticas que ya recopilamos es muy interesante esta capacitación dado que una vez que se apruebe o que se elabore el proyecto que los epidemiólogas del Ministerio de Salud nos ayudan a corregir y organizar las estadísticas saldrá un proyecto interesante donde habrá aportes de este Ministerio para la elaboración y que este proyecto sea efectivo y con respecto a la sala de situación de salud local se elaboró un proyecto que fue aprobado bueno, si Dios quiere ahora cuando estemos en Buenos Aires vamos a saber cuál es la respuesta a la aprobación de este proyecto Municipalidad de Villa La Angostura 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 Gracias.